Hola, muy buenas tardes. Yo soy Eduardo Peralta, estamos aquí para otra edición más de fútbol en Deportional. Espero que todos estén bien en casa y que estén muy animados para realizar otra vez ejercicio con este instrumento, con esta pelotita. Sale muy bien, vamos a requerir, bueno ya lo saben, balón, una botella de agua para la hidratación y algunas referencias para que nos ayuden en la dinámica de las actividades. Vamos a iniciar ahorita colocando dos platos, dos referencias, libros, calcetines, lo que tengan ustedes a la mano en casa que puedan ocupar. Los vamos a colocar de alrededor a una distancia de 8 o 10 pasos, si tienen ustedes un poquito más de espacio lo podemos hacer más amplio. Pero vamos a empezar con un calentamiento suave, ya lo saben, nuestro método es ir de menos a más, sale de lo más simple a lo más complejo siguiendo la dialéctica. Muy bien, entonces vamos a empezar a calentar, vamos a dejar tantito el baloncito a un ladito y vamos a empezar a activarnos. Vamos a hacer trote suave y de vuelta tres veces, sale, empezamos ahí, entrote muy suavecito, empezamos ahí a activarnos, trote suave, sale, trote suave. Trato de mover mis hombros, mis manos, sale, tres ida y vuelta para empezar a activar, no debe de costar ahorita ningún trabajo, vamos de menos a más. Muy suavecito ahorita el trabajo, eso es, trote suavecito ahí. Muy bien, siguiente igual, tres ida y vuelta, vamos a hacer laterales, sale, aquí de este lado de laterales, sin que los talones choquen. Tres veces igual, tres ida y tres vueltas. Empezamos ahí, laterales suavecito, empiezo a elevar mi temperatura corporal, sale, eso es, empiezo ahí. Muy bien, eso es, una más, eso es, ahí está, perfecto. Siguiente ejercicio para empezar a trabajar ya más la pierna, elevación de pierna, vamos a llevar una pierna de ida y la siguiente de regreso. Entonces, levantamos la rodilla como si fuéramos en skipping, pero muy suavecito, nada más una pierna, aquí, aquí nada más, muy suave, sale, de ida a una pierna, yo lo voy a hacer con derecha, de regreso con izquierda. Empezamos, ahí está, eso es, suavecito. Recuerden levantar bien la rodilla a la altura de la cadera, no tiene que ser tan rápido, tres veces igual, eso es. Ahí está. Muy bien. La otra. Eso es. Eso es, muy bien. Siguiente, vamos a trabajar el talón, talón al glúteo, una pierna, de ida igual a una pierna, de regreso a la otra pierna. Empezamos ahí. Eso es. Ahí está, de menos a más. No es tan rápido. Es ahí, suave, pero un buen trabajo. Hacemos bien la coordinación. Eso es. Tres veces igual. Acuérdense, es muy importante que estemos disfrutando durante el ejercicio, durante la actividad que tengamos que realizar. Es muy importante que estemos disfrutando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De regreso hacia adentro. Ahí está. Ahí está. Muy bien. De ida otra vez. Abriendo. No es tan rápido. Levanto bien la pierna y abro. Levanto bien la pierna y abro. Eso es. De regreso hacia adentro. Bien. Eso. Aquí. Sin levantar muchas rodillas, ahora sí un poco más dinámico, pero sin levantar rodillas hasta la altura de la cadera. Levanto un poco las rodillas, pero más intenso. ¿Sale? Empiezo aquí. Sale. Cortito. Tampoco debe de costar mucho. Es para calentar. Elevar la temperatura. Eso es. Está una. Muy bien. Eso es. Espero que todos lo estén haciendo. Muy importante el calentamiento para evitar lesiones. Muy importante para poner al cuerpo en sintonía para un esfuerzo mayor posteriormente. Entonces, muy importante realizar los calentamientos todo el tiempo. ¿Sale? Muy bien. Siguiente. Última de este ejercicio de calentamiento para ya pasar a un poco más de ejercicios coordinativos y de carne. ¿Sale? Empezamos con skipping una pierna y talón del glúteo. Skipping y talón del glúteo con una sola pierna de ida, con una sola pierna de regreso. ¿Sale? ¿Ven el ejemplo? Aquí. Eso es. Skipping y talón. De regreso con la otra pierna. ¿Sale? Igual no debe de costar mucho trabajo, pero ya debo de aumentar mi ritmo. Sale. Empiezo. Igual. Tres y de tres vueltas. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Eso es. Una más. Pero eso. Eso es. Muy bien. Si requiero en esos momentos tomar un poco de agua, lo puedo hacer. ¿Sale? Empiezo ahí. Relajo un poquito. Tiempo de recuperación. Para empezar a hacer lo siguiente. ¿Sale? Sale. Vamos a ocupar. Vamos a generar una figura distinta. Voy a poner aquí una referencia delante. Delante mío. Y voy a cerrar un poquito más. Estas. ¿Sale? No es mucha la distancia. No es mucho el espacio que vamos a ocupar. Vamos a hacer un triangulito. ¿Vale? Lo más parecido a un triángulo. Entonces, esas van a ser mis referencias. Entonces, como ustedes saben, podemos trabajar muy bien, de forma intensa, en un espacio pequeño. Nada más es cuestión de adaptarnos y de ser intensos en los ejercicios. Muy bien. Va la siguiente dinámica. En cada plato, en cada referencia, voy a hacer un ejercicio de coordinación. Hago un ejercicio de coordinación y me traslado al otro. Y así va a ser sucesivamente. Vamos a dar dos vueltecitas al triángulo y cambiamos de ejercicio de coordinación. Muy sencillo. Yo les voy a ir dando los ejercicios de coordinación. ¿Sale? Vamos a empezar con saltos continuos, laterales. Entonces, van a ser 20 saltos continuos. 10 del lado izquierdo, 10 del lado derecho. No es necesario que pasen por encima de la referencia, sino que justamente la referencia sea eso. Les sirva como límite, como orientación. Y ustedes pueden hacer el saltito atrás o adelantito, sin problema. Entonces, van a ser 20 saltos laterales. ¿Sale? Ahí. Caigo 10 veces del lado izquierdo, 10 veces del lado derecho. Termino. 20 saltos, 20 saltos. Siguiente vuelta. Otra vez doy dos vueltas y paro. Termino. Cambiamos el ejercicio. Sale. Empezamos. Ahí está. Eso es. Tronto ahí. Al siguiente plato. Eso es. Cortito. No tiene que ser tan elevado. Es cortito. Eso es. Tronto acá. Tronto acá. Otra vez. Eso es. Tronto. Me rico ahí. Eso es. Tronto acá. Eso es. Termino. Muy bien. Recuperación 15 a 20 segundos. En lo que explico el siguiente. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer. Salto de avióncito. Abro. Y caigo con un pie. Adelante. Abro. Y caigo con el otro pie. Por delante. Sale aquí por ejemplo. Ya lo hemos hecho. 20 saltos. 20 saltos. 20 saltos. Dos vueltas. ¿Listos? Empezamos. Dinámico. Eso es. 20. Ya estoy aquí. Ahora sí le empiezo a meter. Y empiezo a aumentar mi ritmo. Eso es. Vengo acá. Eso es. 20. Ya lo hemos hecho. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Una más. Eso es. Muy bien. Terminamos ahí. Recupero. Tómenlo un poco ya. Hidrátense. Muy bien. Muy bien. Espero que estén. Haciendo el ejercicio. Hoy empiezo a acostar un poco más. Todos los chicos que nos están siguiendo. Las categorías. De representativo. Infantil. Y también los. Que nos siguen más allá. De la Ciudad de México. Que no son pocos. Entonces. Un saludo. Y también. Vamos a. Aumentar. El ritmo. Vamos a empezar a aumentar la dinámica conforme avanzamos. Siguiente ejercicio. Es el último de salto. Vamos a hacer el salto de trenza. Vamos a hacer nada más 10 saltos. A través de eso acá. Vamos a iniciar 10 saltos de trenza. Aquí. Ahí está. De trencita. 10 veces. Cambio. 10. 10. Dos vueltecitas. Lo mismo. Listo. Sale. Empezamos. Sale eso. Rápido. Eso es. Aquí estoy. Eso es. Troto aquí. Eso es. Troto. Otra vez acá. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. Paramos ahí un poco. Recupero. Tomo un poco de agua. Sale. Aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos están viendo. Huguito. Desde Teciutlán. Espero que te llegue la señal. A Jaime. Hasta Morelos. Que nos está siguiendo las últimas veces. Esperemos que lo estén haciendo. Por favor. Sale. Y a todos. Los. Chicos de Repre. A Edis. Saludos. Edis. Chaneke. Cris. A todos los que están en línea. ¿Cuándo se va? Ma. Ma. Aquí estamos. Saludos a mi Dani. Te quiero Dani. Un beso. Sale. Esperemos que les esté sirviendo. Y sigamos con el entrenamiento. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a cambiar la coordinación. Vamos a hacer 10 veces bailarina. Ya hemos trabajado la bailarina. Es pasar el pie por atrás y caer. Pasar el pie por atrás y caer. Un poquito más rápido ahí. Ya saben. Primero agarro la forma coordinativa. Después empiezo a meter mayor dinámica y mayor intensidad. Mismo. Misma dinámica. 10 veces. Dos vueltecitos. ¿Listos? Sale. Empiezo. Eso es. Esto lo estoy suave. Empiezo aquí. Eso es. Ahí está. Eso es. Más acá. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Trenos ir un poco. Recuperamos. Vamos a ir cambiando. saludos Alfredo, espero estemos haciendo el ejercicio, Sara que bueno que estás siguiendo las transmisiones del deporte UNAM zurdito, recupérate por favor, no queremos más problemas musculares y estamos aquí otra vez intentando darles estos pequeños espacios para que ustedes puedan realizar actividad dentro de espacios más pequeños a los habituales, muy bien siguiente ejercicio vamos a hacer skipping con una sola pierna por encima de los platos van a hacer 5 veces con pierna derecha ahí está la figura termino 5 veces 5 veces con la pierna izquierda termino voy al otro lado misma dinámica 10 veces en total, 5 de cada pierna y 2 de dos vueltas listos, empiezo eso es 5 eso es suave piso aquí salgues eso es otra vez eso es muy bien eso es una más muy bien una última excelente muy bien buen trabajo buen trabajo también acabamos esta parte muy bien ya saben aprovechen tomar agua relajarse ya nos empezamos a agitar nos empezamos a cansar eso es bueno entonces es importante una buena recuperación un buen sorbo de agua y estamos listos para lo que sigue estamos aumentando la capacidad coordinativa y el esfuerzo físico salen muy bien siguiente ejercicio vamos a hacer el salto cruzado que es pasar la pierna más alejada del plato por encima del plato ahí caigo por delante de la otra pierna y por encima del plato cruzo la pierna vamos a hacer dinámico ahí paso ahí paso sale 10 veces aquí igual 10 en cada plato 2 vueltecitos mantenemos esa figura listos empezamos sale eso es suavecito eso es muy bien suave eso es muy bien eso es muy bien excelente trabajo muy buen trabajo buena coordinación buen esfuerzo físico tomamos un poco de agua recupero un poco más de tiempo sale vamos a cambiar el ejercicio quedan dos últimas y terminamos esta parte del cambio recupero aprovechamos también mandar saludos a todos los que nos están viendo otras disciplinas y otros deportes igual aquí el deporte unán importante que nos conectemos a diversas disciplinas que podamos para seguir realizando actividad en cualquier deporte no solamente el fútbol sino toda la gama de de disciplinas de deportes de actividades que ofrece la UNAM en este en este espacio muy bien siguiente vamos a hacer skipping tres contactos de un lado tres contactos de otro diez veces en total caigo cinco veces del lado izquierdo caigo cinco veces del lado derecho skipping lateral entonces esto de aquí por encima del plato ahí está diez veces si caigo cinco veces del lado izquierdo cinco del lado derecho lo mismo en todos los platos dos vueltecitas para que sirva bien muy bien listos sale empezamos eso es muy bien muy bien vamos para el otro lado muy bien última eso es excelente muy buen trabajo bien trabajado excelente va la última la última la última solo vamos a ocupar estos dos platitos lo vamos a hacer un poco más más largo el espacio este lo dejamos ahorita en largo sale que vamos a trabajar velocidad cortito pero velocidad intenso arranco velocidad de frente regreso de espaldas a velocidad camino vale explico arranco velocidad regreso a velocidad y camino vale y acá indice ahora velocidad regreso a velocidad camino solamente va a ser una ida y vuelta tiene que ser muy posible muy bien listos sale empieza regreso eso es eso es camino y último aquí arranco salgo arranco regreso muy bien termino ahí excelente buen trabajo ahora si viene una recuperación un poquito más más larga tomen agua recuperen ahí un poco vamos a empezar ya a trabajar con el baloncito vamos a mantener esta figura vamos a mantener estos platos abiertos solo que los salgan como referencia y vamos a incorporar el balon vale muy bien excelente aprovechamos esta pausa para mandar a saludar a Pepe que ayer cumpleaños un abrazo feliz cumpleaños a todos los amigos que andan por ahí Ramsés Diego Iván espero que lo estén haciendo Víctor y a toda la comunidad UNAM que nos ha seguido y que nos sigue 2006 espero que todos estén haciendo esto ¿sale? que estén trabajando y que estén haciendo actividad perfecto bueno siguiente vamos a empezar a hacer un poco de técnica en el control con el balón entre conducción y entre amague vamos a hacer lo que conocemos como campanita que es esto pero ahorita lo que vamos a hacer es campanita lateral vamos a ir de un lado a otro el ejemplo te empujo con una resecciono con la otra parte interna empujo con derecha resecciono con la izquierda empujo con derecha resecciono con la izquierda y hasta llegar al otro plato de regreso igual de regreso igual ahí está así es el ejemplo ahí está el ejemplo sale muy bien muy bien listos empezamos van a ser tres veces ida y tres veces vuelta sale eso es regreso eso es técnica eso es muy bien dos nada más muy bien perfecto excelente siguiente muy sencillo vamos a hacer voy a cambiar dirección jalando con la planta del pie el balón pierna derecha hacia este lado vengo piso con la planta jalo al lado contrario una vez derecha la jalo cambio de perfil una vez izquierda y así voy a estar permanentemente ahí nada más es un toque si le quiero dar más de un toque perfecto si hago esto y después conduzco un poquito está bien el chiste es que una vez trabaje izquierda pisándola y la otra derecha muy bien vamos a hacer diez veces con cada pierna sale iniciamos ahí sal diez veces con cada pierna eso es ahí está sencillo acuérdense vamos de lo más sencillo a lo más complicado muy bien sencillo hay veinte veces diez con cada pierna y empezamos a aumentar o a incorporar más bien el balón y empezamos a trabajar la técnica ya con lo que nos gusta que es este baloncito esta pelotita perfecto siguiente vamos a hacer algo similar cambio de sentido cambio de dirección pero ahora con la parte interna y pasando el balón por atrás en pierna de apoyo con la parte interna de la pierna derecha y el balón pasa por atrás de mi pierna de apoyo sigo del otro lado siguiente pierna ahí está siguiente pierna ahí está siguiente pierna sale igual diez con cada pierna vente en total listos yo empiezo dinámico lo más dinámico que pueda eso es lo más dinámico que pueda eso es eso es perfecto muy bien acuérdense la técnica es trabajar coordinación pero agregando el balón sale muy bien excelente después un poquito vamos a aumentar la complejidad del ejercicio muy bien excelente siguiente vamos a empujar el balón con una pierna con la planta del pie empujo el balón con la pierna izquierda y lo jalo con la otra sale de este lado empujo el balón con la pierna derecha y lo jalo con esta empujo el balón con la izquierda jalo con la derecha es decir adelanto el balón con una pierna y lo voy a regresar con la planta del pie de la otra pierna sale un poco sencillo nada más hay que coordinar listos otra vez ve el ejemplo con una pierna empujo jalo y puedo tener empujo jalo ahí está muy bien listos empezamos ahí 20 veces igual 10 de cada pierna eso es eso es con la pierna ahí está eso es eso es muy bien perfecto coordinación eso es muy bien perfecto misma figura vamos a aumentar un elemento que va a ser bicicleta es decir jalo con esta pierna hago bicicleta y con esta la jalo al otro lado otra vez aquí jalo bicicleta salgo de este lado vale hay bicicleta salgo de este lado muy bien piso doy el amague con otra pierna la jalo así de sencillo vengo aquí eso es vengo aquí palo vengo aquí palo listos empezamos eso es eso es eso es muy bien bien eso es muy bien 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 última eso es perfecto muy bien muy bien excelente muy bien una más de esta sale vamos a mezclar otro elemento partiendo de de la figura que hicimos vamos a hacer bicicleta realizar aquí bicicleta y ahora en lugar de pisarla con la planta del pie voy a hacerlo con la parte externa sale bicicleta y externa salgo de este lado otra vez aquí hago la bicicleta y salgo externa así el otro lado una vez más bicicleta y externa bicicleta y externa ¿vale? coordinación técnica control de balón muy bien listos sale eso es eso es eso es eso es muy bien ahí está con la coordinación eso es bien 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 muy bien muy bien ¿no más? eso es perfecto acuérdense hay que estar práctica no todo el tiempo trabajar repeticiones de manera constante continuas progresivo ¿sale? es importante que la técnica la trabajemos día a día es la única forma de ir mejorando de ir adquiriendo nuevas habilidades perfecto vamos a cambiar ahora vamos a utilizar un poco la pared si ustedes tienen un espacio a donde golpear a donde pegar sea pared sea una tabla es importante que puedan hacerse un espacio sobre todo para hacer el golpeo con el balón y recepción técnica de golpeo técnica en el control muy bien aprovechamos ahorita el espacio de recuperación para vamos a colocar otra figura vamos a necesitar ahora nada más un plato tenemos la pared tenemos la pared y colocamos el plato alrededor de 3-4 pasos no más o sea no hay ningún problema si lo pueden colocar 5 pasos está bien no hay problema va a ser una referencia eso sí el plato va a jugar el papel de ser el rival vamos a enfocarnos un poco eso va a ser el rival entonces es importante esto ahora que vamos a hacer vamos a golpear parte interna del balón hacia la pared y lo vamos a recepcionar de manera igual con la parte interna pero de manera que lo damos al plato y seguimos conduciendo voy a poner este plato nada más de referencia hacia donde tendremos que conducir nada más pero ese es el el plato claro ¿sale? entonces voy voy a golpear a la pared golpear a la pared y voy a controlar delante del rival en este caso el plato delante del plato y voy a salir hacia un lado con la parte interna ¿listos? voy a poner un poco el ejemplo golpeo la parte interna y salgo acá de este lado está bien este nada más que me sirva de referencia golpeo parte interna y salgo acá de este lado eso es ahí está con las dos piernas voy a trabajar cinco veces cinco veces una pierna cinco veces la otra pierna ¿vale? cinco veces izquierda cinco veces derecha para trabajar diez veces en total ¿vale? y golpeo vengo de este lado y salgo ahí muy bien ahí está golpeo la pared interna salgo eso es y también lo hay golpeo salgo de este lado eso es golpeo ahí salgo de este lado muy bien con la parte izquierda otra vez tengo de este lado la otra vez con la izquierda golpeo eso es muy bien otra vez salgo de este lado eludo eludo al rival golpeo eludo al rival muy bien una más con cada pierna golpeo ahí está que me quede bien última con derecha salgo de este lado perfecto muy bien excelente ahí está siguiente trabajo voy a golpear otra vez mantengo parte interna pero ahora voy a hacerlo por atrás de mi parte de mi pierna de apoyo voy a golpear voy a salgo acá eludiendo el plato lado izquierdo lado derecho acá eludiendo el plato ¿sale? así de sencillo por atrás el balón listos dos igual cinco de cada pierna empiezo ahí eludo ahí muy bien excelente vamos a una salgo ahí no vuelto al plato golpeo eso es eludo ahí excelente eso es acuérdense es concentración coordinación golpeo eso es salgo de otro lado muy bien salgo eso otra vez golpeo salgo ahí de ese lado perfecto golpeo muy bien una más golpeo salgo acá perfecto ahí está excelente muy bien muy bien buen trabajo están haciendo casita muy buen trabajo ya se dan cuenta de que un pequeño espacio nos puede servir muchísimo para hacer todos estos trabajos ¿vale? y sin olvidar que la técnica que la coordinación es la base del fútbol sobre todo hoy que estamos en el fútbol de luto porque ayer falleció uno de los más grandes íconos de nuestro deporte como es Diego y entonces es importante también reconocer esa parte y trabajar trabajar ¿qué fue lo que hizo? trabajó entrenó y sobre todo quiso hacer las cosas ¿vale? entonces acá también entrenamos jugamos a fútbol en gran medida por jugadores como como es que mencionamos ¿ok? muy bien siguiente ejercicio sigo golpeando la pared ahora voy a hacer dos golpeos con la parte interna por atrás de mi pierna de apoyo como el ejemplo izquierda ahí izquierda derecha y salto dos veces ahora ¿vale? otra vez del ejemplo ahí golpeo con la izquierda y golpeo con la derecha y salto tengo de este lado golpeo derecha e izquierda y salto otra vez del ejemplo golpeo izquierda derecha y salto si lo puedo hacer rápido bien si no observo la figura y la practico empezamos cinco veces de cada lado igual diez en total salto empieza ahí eso es muy bien muy bien del lado derecho eso es salgo ahí perfecto ¿vale? eso es dos veces golpeo eso es ahí está perfecto dos veces dos golpeos muy bien ahí está salgo acuérdense no golpear al plato a la referencia golpeo ahí al salgo excelente última eso es muy bien muy bien buen trabajo practiquen sobre todo eso siguiente ejercicio mantengo en el me mantengo en el golpeo ¿vale? voy a golpear resenciono giro voy a quedar de frente y voy a hacer un pequeño amague interno y salgo ahí está giro amague y salgo de este lado golpeo giro amague salgo cinco de cada lado ¿listos? empiezo salgo giro salgo eso es perfecto de este lado ahora abajo eso es ahí está por este lado ahí está y por este lado amague muy bien muy bien un buen control parte interna ya llevo la pinta ya vamos perfecto control amago eso es paso amago muy bien amago amago una más de izquierda amago perfecto excelente siguiente voy a golpear recepciono golpeo recepciono aquí lo mantengo y hago pinta hacia este lado y salgo acá de este lado ¿sale? otra vez golpeo aquí recepciono hago pinta acá y salgo de este lado muy bien cinco veces de cada pierna sale ahí ahí está salgo muy bien siguiente pierna salgo ahí perfecto siguiente pierna salgo acá eso es siguiente pierna eso es ahí está una madre siguiente pierna eso es muy bien ahí está más eso es más eso es perfecto muy bien excelente trabajo muy bien siguiente vamos a trabajar un poco de dominio de valor pueden tomar un poco de agua ahorita vamos a trabajar un poquito de dominadas y con eso vamos a concurrir ¿qué voy a hacer? dominar con un pie 20 veces pero rápidas o sea no quiero que sea así esto es un poco más calmado cortito aquí ahí está sin bajar el pie sin bajar el pie ¿sale? 20 veces con la izquierda 20 veces con la derecha iniciamos ¿listos? ahí está 20 veces eso es perfecto 20 ahora con la derecha eso es perfecto muy bien siguiente vamos a hacer igual con el muslo tratando de hacerlo un poco rápida ¿sale? esta es un poquito lenta digamos que es normal vamos a tratar de hacerlo como si estuviéramos trabajando aquí ¿vale? igual 20 veces iniciamos perfecto muy bien 20 veces ahí está ya saben estos ejercicios son básicos pero hay que trabajarlos si a ustedes les salen 20 con cada pierna pues ahora voy por 30 voy por 50 por 100 hasta que se me caiga o si no se me caiga perfecto ¿sale? es importante que lo repitan en casa siguiente voy a dominar dos veces con pie una vez izquierda una vez derecha y me la voy a subir al muslo dos y dos ¿sale? una dos una dos ahí está una dos una dos ahí está otra vez ahí quedó eso es perfecto muy bien muy bien siguiente voy a aumentar cabeza dos cabezas dos pie dos muslo dos cabezas perfecto más eso es dos y dos muy bien perfecto si ya me salió esta que no es nada fácil la verdad no es nada fácil aumento intento meter hombro ¿sale? ahí está ¿sale? ahí está cabeza intento mezclar todo hasta hombro ahí está bien eso es ahí está perfecto más bien excelente acuérdense esto es trabajo práctica 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 ¿sale? bueno finalmente vamos a concluir con un poco de estiramiento con un poco de estiramiento ya saben es importante que ustedes sientan donde tienen mayor molestia donde trabajaron más en el chamorro las piernas tobillos etcétera es importante que ustedes se estiren en la parte donde les duele más por supuesto hay que hacer estiramientos y elasticidad general pero si sienten alguna molestia ahí es donde debo estar un poquito más ¿sale? y acuérdense traten siempre cuando estamos en vuelta a la calma en estiramientos traten de tener el balón traten de incluso de dominar un poco si les es posible si están estirando con la cabeza traten todo el tiempo de estar en actividad con el baloncito ¿sale? tiramos ahí un poco para estirar esta parte de los chamoros y la parte posterior del muslo de la pierna ¿sale? tratamos de llegar ahí a las puntas de los pies y finalmente un último ejercicio que también es importante que lo realicen de manera continua con la cabeza ¿sale? nos faltó cabeza continua aquí traten de hacer la mayor cantidad de dominadas con la cabeza más o menos 20 ¿sale? y van a mejorar muchísimo en su técnica bueno al final estirar bien sobre todo las piernas sobre todo la parte donde trabajamos más y con esto concluimos la sesión de día de hoy espero les haya servido espero les haya gustado y es muy importante que realicemos actividad en casa saludos a todos los que nos siguieron Repre 2006 pero en general a todos los Repres que se han conectado a los colegas que han estado acá de este lado a todos los que nos están siguiendo y que han estado haciendo ejercicio continuamente desde casa a los compañeros del CECITE de Morelos y también a todos los que el día a día realizan la actividad cuídense mucho y también recordar que en este momento de pandemia no podemos bajar los brazos importante recordar todo el tiempo ese ese elemento sin más gracias por seguirnos seguimos el Deporte UNAM no se pierdan las siguientes cápsulas y es importante para nosotros como futboleros pambuleros tener esto siempre a la mano muy bien saludos a todos que estén muy bien